¿Qué es la planta que tiene yacimientos carboníferos fiscales en Río Turbio? Bueno, hemos hablado de la posible ampliación de la planta que tiene yacimientos carboníferos fiscales en Río Turbio. Hemos hablado de los detalles del proyecto que implica un aumento sustancial de la producción carbonífera. O sea, pasar de 500.000 toneladas a 1.500.000 toneladas, que creo que es un proyecto bastante importante para nuestro país. ¿Este proyecto estaría en manos de qué empresas? Bueno, habría un consorcio de empresas de Europa Occidental, de países de la Comunidad Económica del Este y empresas argentinas. Yo vengo en representación de estas empresas argentinas. ¿En qué consistiría exactamente? Bueno, mire, se aumentaría la producción, se reforzaría toda la estructura ferroviaria y se trabajaría, ya hay estudios concretos, sobre la ampliación del puerto que está cercano a Río Gallegos para facilitar la comercialización del proyecto. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministro? Bueno, el Ministro nos ha manifestado que todo proyecto que presuponga la reactivación de nuestra actividad económica, tiene la mayor de los apoyos por parte de las autoridades del Gobierno Nacional. ¿Cuándo van a volver a mantener una reunión? Mire, yo pienso que hemos hablado de lineamientos generales, pero que en el curso del mes de febrero podemos concretar todos los pasos de esta inversión. Gracias. 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 Gracias.